Hola hermanas y hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Peña, soy nacido en Sauce Canelones, Uruguay, actualmente viviendo aquí en Toulouse, en el sur de Francia, y de aquí también estamos preparando nuestros corazones rumbo a la decimoctava marcha de bombos, y bueno, es un placer para mí poder compartir con ustedes un aire de chacarera que hemos compuesto con mi papá, está recién salidita al horno, y bueno, han nacido por tierras argentinas, así que nada, un abrazo enorme para todas y todos, felicidad, aguante la multicultural y vamos arriba a los bombos. De Santiago del Estero fuiste a nacer en Toulouse, y al Uruguay te trajimos, cerquita a la Cruz del Sur, chacarera del reencuentro, chacarera de la ausencia, la del abrazo fraterno al llegar a tu querencia. Chacarera del reencuentro, chacarera del reencuentro, chacarera de mi pago, fuiste camino de luz que alumbra sendero largo, bombo, violín y guitarra, voz templada y corazón, fuiste dejando una estela de historia y de tradición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!